Actualmente, en caso necesario, en pacientes con artrosis muy incapacitantes, tanto de cadera como de rodilla, es factible operar las dos caderas a la vez o las dos rodillas a la vez en el mismo acto quirúrgico, siempre y cuando el paciente reúna una serie de requisitos, como la edad y el estado general, para que sea un procedimiento seguro y efectivo. Los beneficios de la cirugía bilateral son una recuperación más temprana del paciente y evitar una segunda cirugía.